Mi nombre es Daphna Vallejo, soy socia fundadora y directora de proyectos de La Posse Estudio, un estudio de postproducción audiovisual y animación. Bueno, Cuentazos con Efectazos es una serie que está dirigida a la primera infancia, a niños entre 2 y 6 años. Buscamos estimular la lectura y el encuentro familiar en torno a la lectura de cuentos infantiles. El proyecto está inspirado en un proyecto podcast de un amigo mío que se llama Max Milford, él es locutor profesional y tiene como un ritual con su hijo de 5 años de escoger un libro y de narrarlo para que el niño de 5 años haga como las voces de los personajes y todos los sonidos ambiente y los efectos especiales de los cuentos. Yo le propuse a Max que esto tenía que tener imagen, que esto tenía que tener movimiento y él me dijo que sí, que de una, que lo hiciéramos. Se presentó la oportunidad de la convocatoria de CREA Digital y de la mano de la productora general del proyecto que es Hacene Suárez, pues hicimos como toda la gestión, toda la, pues construir el proyecto como tal y pues de buscar el contenido porque pues debía ser un contenido inédito. Un aspecto pues bastante especial de la serie es que cada uno de los capítulos funciona como un pequeño corto, es completamente independiente de los demás capítulos. Así como en los cuentos impresos, cada uno es como una experiencia y eso era lo que estábamos buscando lograr con la serie. El apoyo que recibimos por parte del Ministerio de Tecnología y el Ministerio de Cultura en la convocatoria de CREA Digital, básicamente fue como el impulso que nos ayudó a sacar el proyecto adelante. Es un tipo de coproducción donde la casa productora tiene que aportar el 50% y ellos nos dan los recursos financieros para el otro 50% y creo que este tipo de impulsos es como lo que le da a uno como la fuerza y como todo el impulso pues como para sacar el proyecto adelante.